Gracias. En total, viendo estas imágenes de un partido que fue sin ninguna duda de ida y vuelta, que tuvo oportunidades para convertir y que salva en este caso y en esta doble acción el portero Daniel Baca del equipo Gualdirecto. ...de esta maniobra, cruzando por el medio, Walter Pórez, violenta remate, salva el portero, salvó Baca, muy buena acción de Bolívar, muy buena jugada por la banda derecha, Delío Estrongues, blanco vince de Bolívar Sergio. Sí, fíjense qué buen remate, qué buena reacción de Pascal Gualdirecto. ...muy muy rápido. Bien el tiro de esquina hacia el área, ¡ah, Baca! Le metió las manos a Baca, era el empate, hay tiro de esquina nuevamente Centurión que había ido, soltaba Smith y otra vez el encargado, ahora va a ser Vallejo. Ortiz, tirando el centro, en la presencia de Baca, si la pone bien a Baca, puede ser, le paso atrás, con una mano a Baca, ahora está apagando, ¡Oh, Daniel Baca! Increíble, la pelota se metía, creo que era Smith, el último en tocar y que iba a vencer su propio pórtico y sacó una mano increíble. Daniel Baca para impedirle la segunda conquista al equipo de Nación. Da la orden el árbitro, Vallejo levantando el centro, salía Baca, rechaza Chumaciro. Va Huelpa, corriendo Gary Paz, una apertura ahora, señoras y señores, va al centro, ¡A la área Baca! Le puso los puños, la echó fuera, esa pelota se iba cerrando con un efecto medio raro. Ahí, pero de esquina. Qué buena pelota entre línea, a la espalda de David Torrico y el centro al área, el arquero no quiso complicaciones y prefirió con los puños echarla. Pelota que va arriba, la barriga buscando medalla. A venir el remate de afuera, da un pique raro y le queda otra vez. Al guardameta, Daniel Baca. Vieron un corto, segunda jugada, ¡Ahhh! Baca, le puso la mano, le echó afuera, estiro de esquina. Es para Aurora, que busca el empate, insisto. Muy bien trabajada, tocaron hacia afuera, la para, parecía que iba a ser el revés. Le pegaron por fuera de la barrera, Daniel Baca con... Y así se salvaba el equipo de Real Potosí, pero también cuando se dio cuenta que podía encarar, encaró y Aragón comenzaba a patearle de media distancia al equipo de Diestro, que ya lo complicaba y se veía venir el empate porque... ...frente a Aurora, que con mucho espacio aprovechó bien en un excelente partido por parte de Charles Da Silva, aquí dando el toque, gol, para que intente llegar en el mano a mano Vladimir Castellar y Harold Reina. Roberto Ariñez dirigió desde el costado de la cancha, Villegas está expulsado. Universitario alineó a Federico Eldoyen, Oscar Año Torres, Luis Liendo, Edgar Escalante, Ramiro Vallivian, Alejandro Bejarano, Gabriel Ríos y Juan Ebe, un par de partidos más para ponerse al día en el campeonato. Gabriel Ríos con el regate, saca la marca de un exjugador de la U Barrera y la intervención de Daniel Baca. Está jugando muy bien el equipo universitario, ha retomado su fútbol. Muy bien, eso lo veo. Almanza, alta moda masculina. En la segunda intención, Alex Arancillo en portería, Miguel Hoyos, Pablo de Muner, Mariano Brau, Rubén Darío Carballo, que reemplazó a Marvin Bejarano, Wilder Zavala, Ronald García. Y Stronger por 1 a 0, entonces lo molestó a Oriente y tuvo que ir a buscar afanosamente el resultado que le convenía como local. Primero empatar y después tratar de alzarse con la victoria. Oriente viene jugando muy bien al fútbol, Stronger viene un poquito agotado, una seguidilla de partidos que naturalmente merman obviamente el rendimiento de los equipos bolivianos, por eso que no están acostumbrados a jugar tres o cuatro partidos por semana. Y eso evidentemente. Hasta ahora al técnico Villegas. Aquí Hernán Boyero recibe la pelota en el primer aviso de Blumin y la buena intervención del portero Daniel Baca. Blumin que formó con Sergio Galarza, Jorge Ortiz, Félix Candia. Berodia coloca un gran pase por la derecha. Baca sale. Y le falta, no hay falta. El arquero Avero, vamos. Va a la pelota. Sí, no hay infección. Me parece que me pierdo algo. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el autor de ese partido? De novia. Con el nuevo entrenador Javier Vega, que asumió un equipo que no podía ganar ni de local ni de visitante. Quedarán con el indirecto donde deben enfrentarse a Sport Boys. En un partido abierto con muy buenas jugadas, con mucho trabajo para los arqueros Baca y Ruth. Al final del partido terminó empatado. El golero formó con Ruth. Décimo gol de Pablo Escobar en el campeonato. El tibet formó con Baca. Va Yasmany. Lo marca Torrico. Va Yasmany. Engacha por derecha. Yasmany. Casi, casi llega la pelota. Se había escapado el control del portero Baca. Y apresiona definitivamente el portero Baca. Pase para Yasmany Campos. Prueba suerte. Yasmany violentó. El portero Baca en dos tiempos. Y llegaba Cantero. Choca en los dos. Lastimado Cantero más lastimado Baca. Hay salida para Díaz Trongues. Cambia el panorama del partido. Escucho a partir de... Newman ahora. Newman toque por el medio. Salgo el portero Baca. Había arrematado Galvis. Vuelve y palón por la zona central. Y pierde Real Potosí. La oportunidad del tercer gol. Reacciona Díaz Trongues. Descarano largo a la izquierda. Por el medio Galvis. Buscando Lapsic. Lapsic. Peligró. Salgo el portero. Se salva Díaz Trongues. Se salva Díaz Trongues. Apareció Galvis. Y en la derecha. El toque para que corra Sampieri. La definición de Sampieri. Daba la impresión de estar adelantado. El número 17. En cuanto al señor Villegas. Hoy Eduardo se ha consagrado por cuarta vez como campeón en el fútbol boliviano. Es el primer técnico en la historia de la liga que logra ese mérito. Cuatro títulos superando a... ...el centro de pierna derecha. Remate al arco. Puñetazo de Daniel Baca. Manda la pelota al tiro de esquina. Muy cerca el gol del empate de Lumi. Sí, creo que Valdés tiene sus pegadas directo al arco. Y creo que hoy lo hizo muy bien. Un gran gol para Trongues. Se va adelante. Gran remate de Vargas. A Pajadón de Daniel Baca. Tras una gran jugada previa. Y volverá el show de Díaz Trongues. Ya, oportunidad ese. Aunque hubo una jugada esta, la más clara para el equipo de La Paz. Resuelta de esta manera. Con Barrera en la línea final despejando. Ahí Barrera fue eso, ¿no? Una barrera. Exactamente. Salva Díaz Trongues. Ocurre la excursión de Helmut Gutiérrez. Que disminuiría al equipo de La Paz. Aquí Dug resuelve muy mal. Tenía todas las posibilidades. Vean ustedes. Ingresa diagonalmente. Baja bien la pelota. Blumen y Nacional Potosí. Y tiene dos partidos solamente como visitante del elenco de Villegas. Que serán frente a Petrolero en Villamontes. Y frente a Real Potosí. Aquí pudo llegar el empate. En dos tiempos Daniel Baca. Fue un hombre determinante para el resultado del partido. Ahí Daniel Baca en dos tiempos. Le puso el cerrojo al encuentro. Tuvo alguna... Aparicio. Arriba. Salva. Díaz Trongues. El cabezazo de Augusto Andaladis. Se salva Díaz Trongues. Pudo llegar el primer gol del partido. Qué buen centro de Aparicio. Ahí donde le duele al equipo a Tigrado. Cabecea muy bien a Augusto. Como mandan los códigos del fútbol. Abajo al segundo palo. Pero Daniel Baca demuestra que está pasando por un buen momento. Fíjense. Viene la pelota. Gana bien a Augusto. Saca de abajo Daniel Baca. Erika Aparicio. Aparicio por el medio. Salve Baca. Era el segundo gol. Entró Andalada. Gran atajada del portero. Por las bandas. Principalmente por la banda de Aparicio. Sacan permanentemente ventaja. Un centro ahí al corazón del área. Le pega Andalada de primera. Y si no fuese que Daniel Baca tiene una reacción felina. Bielser le salía cantando el segundo. El equipo de Wilterman que necesita obviamente los puntos para ponerse obviamente en un lugar de expectativa. El rival no era fácil. El equipo de Diestrone que juega bien siempre como lo caro como visitante. Va a dar resultados. Atención con Rentería. Rentería al arco. Y se acaba de perder el gol Bolívar. Bejarano regaló una pelota imposible. Terminó siendo un pase. Y acaba de perder. Luis Rentería al segundo. Un hombre menos en cancha. El equipo de Nacional Potosí. Que seguía atacando en busca de liquidar el partido. Porque los últimos cinco partidos que ha ayudado el equipo del señor Leff. Han sido todos en condición de local. Del torneo. Tuvo un rival bastante difícil en la jornada de ayer. Como habitualmente salen los partidos entre Real Potosí y Strongest en la ciudad de La Paz. Y el propio Carlos Newman el paraguayo. Muy anunciado de remate. Y a los 20 de la parte final perdía la gran opción. En cuanto a la tabla comparativa. Por suerte para Aurora. En cuanto al promedio del descenso todavía está un poco lejos. Más allá del partido de hoy. El final del primer tiempo. Muchos habrían querido que fuera el final del costejo. Porque fue duro. Empieza a sentir el efecto de falta de jugadores. Y de trabajo con el plantel. Porque no tuvo tiempo. Y el trajín de desgaste que hace el viajecito de acá. El Tigre jugará el 12 de septiembre. Como local frente a Pecolero del Chaco. El jugador Escobar de Die Strongest al acabar el partido. Declaró que va a pedir permiso al técnico. La comisión técnica obrando de oficio de acuerdo al nuevo reglamento. Llegó habitado por la derecha. Atención. Con esta corrida. Con esta corrida. Disparo alto. Debocido bien. El portero Vaca. Salvo el portero Vaca. Gana el segundo de San José. Pero qué linda jugada. Y qué bien ha entrado Puma, ¿no? Sí. Yo no entiendo. Ahora bien no puede estar. Qué bien ha entrado Puma con retraso. Pero entró. Loaiza. Con alto. Vaca. Cabezazo de Palacios y Vaca. Logra lanzar la pelota. El jugador es 2 a 1. 40 minutos en Potosí. Gana Oriente 2 a 1. Y es el campeón. Disparo violento. Salva el portero Vaca. Gran remate de Isaías Durí. Salvo Vaca. Marga juega el enganche. Llega el gol de San José. Arriba el pelotazo. Y el portero Vaca atrapa la pelota. Darven la atajada del campeonato. Exacto. Matías Marquezini. Ijair Torrico en defensa. Leonel Reyes. Melvin Solís. Diego Guayar. Pablo Escobar. Rodrigo Ramallo. Luis Hernán Melgar. Nuevamente el técnico Villegas colocó 3 delanteros. El marcador porque condiciones técnicas los chicos tienen. Le falta un poquito de experiencia que precisamente lo van ganando a través de estos partidos que han tenido la oportunidad de jugar. Miguel Suárez y Vaca que llega a tiempo en el partido. El ingreso de Marco Paz por Melgar. Gran jugada de Cardoso. Centro gol de Rudy y Vaca que llega a arañar la pelota para evitar el gol del empate. Estronges con delincuentes, entre comillas, hinchas de la curva sur. No todos. Algunos de ustedes actúes como las de ayer en el partido. Otra vez Bolívar apretando con el tiro libre. Y el portero Vaca que rechaza con la chance de aún poder retener el título que consiguió a finales del año pasado. Otro centro más del equipo de Bolívar. Comenzaba a resear obviamente el ataque del equipo celeste. Ya casi con una muy buena cantidad de jugadores considerados titulares en cancha. Se defendía. Guavirá y será visitante de San José. Mientras que Blumin tiene dos partidos como local ante Universitario y ante Real Potosí. Se le cometió la infracción. Se fue desesperadamente el conjunto de La Paz. De todas maneras ya estaba vencido el equipo de Real Mamoré. Había jugado mejor Stronger. La jugada de Chumann merecía además terminar en una situación como esa. Y aprobada aquí la gente. Cabezazo en los más grandes. Entre ellos Brown. Arriba el lanzamiento. Cabezazo de arco. Y el portero Vaca. Atrapa la pelota Vaca cuando Marvy Bejarano. Decía los más grandes. Pero Bejarano tiene razón. Cuando derrotó al equipo de La Paz Fútbol Club. Así que un buen comienzo para Villegas en el equipo. De Garabano en el campeonato. Y luego a sufrir. Luego a aguantar lo que propuso Nacional Potosí. Que con Paz García como técnico aún no ha sumado puntos. Ha perdido los dos partidos. Y acompaña a Loaiza. Saucedo tocó para Salinas. Es para gol. Va Salinas. Va Salinas. Demoró. Salinas. Remotó. El portero Salinas. Demoró. No. Ha perdido. San Cosiuna. Enhorga posición de gol. Bueno. Gran parte por obra y gracia de Vaca. Es muy bien. Perfecto. Gracias. Loaiza remató. Vaca. Es cuando sale el remate. La jugada previa. Exactamente. Saucedo. Salinas. Salinas. Salvo al arquero. Atención Loaiza. Loaiza. Salinas. Oh. Lo acaba de perder Salinas frente al arco. Solito. Fue un poco fuerte. Convengamos. No es por quitarme responsabilidad. Salinas me pareció que exageraba a Loaiza. Pero se siguió desordenando. Siguió equivocándose y comenzó a llegar al equipo de San José. Que tiene buen plantel. Además. Entre otras cosas. Que lo ha logrado armar bien Ferrujín. Es un equipo muy serio. Jugando como local y como visitante. En los últimos compromisos. Aquí la gran tapada de vaca en el mano a mano con Miguel Loaiza. Torrico Ojeda, Méndez y García. Chumacero, Sacha Lima, Cristaldo Escobar, Guayar y Melgar los once que mandó a la cancha Uber Acosta. Otra gran tapada de vaca ante el remate de Maximiliano Andrade. Carga, Carloso. Ferreira. Doctora, Pelota. Gerson García. No había pase. No está aportando. Ferreira. De dos oídos, dos oídos. Le mató. Lichos. Por el técnico Néstor Clausen. Y el arranque de un partido que fue realmente muy interesante, muy intenso. Llegada sobre ambas porterías. Partido que se cerró recién en los últimos cinco minutos. Porque... Fue un buen primer tiempo. Donde Stronger pudo haberlo liquidado. El partido tuvo varias ocasiones. Tuvo muy buenas actuaciones. Galarza. Para Augusto de Berrics. Devuelve a Villalba. Corre el paraguay. A Villalba. Se le pega la primera. Remotó abajo. Y el portero. Atención para Aurora. Andabel Rizolita. Remotó. Salve el artero. Se acaba de perder a Aurora el segundo gol. Salvó Daniel Baca. Sepra Peña. Le quedó a Villalba. Para Andabel Rizol. Esto es para gol. Andabel Rizol. Remotó. En el arterio Andabel Rizol. Al arco. Salve a la Alconza. No. A la derecha Peña. Atención al centro buscando. A Villalba. Villalba. Se precampo. Remotó al arco. Salve el portero. Calindo. Y otro es para Andabarris. Llega Andabarris. Andabarris. Palido. Remotó. El arquero salva. Era para colgar por encima. No puede. La defensa del equipo de Diestro. Había pegado una pelota en el palo. Había convertido a González. Aquí hay error en la salida. Que resuelve oportunamente el arco. El gol de Libro Vaca. Y empieza la presión del cuadro Potosí. Y el cabezazo. El ataque. De Marcos. Y va. Y va. Real Potosí. Mojado. Y la pelota siempre engaña a veces a los porteros. Pero también tenía lo suyo la gente de Mamore. Disparaba también de media distancia. Lo mejor es patear de lejos cuando el terreno está mojado. El sub-20 fue Cristian Urdinea, Raúl González, Edgar Escalante, Gary Paz, Gastón Mealla y Gabriel Ríos. Remate de Escalante. Una de las primeras llegadas del equipo. Potosí. Un primer tiempo bastante, bastante discreto. Que solamente lo salvó. Un golazo que veremos un poquito más. Daniel Paca. Pega fuerte y de derecha. Sobre el extremo izquierdo. Recoge la pelota. El número 3 Chubacero. Va Chubacero. Chubacero. Colocó por el medio. No. Falla el despeje, Valverde. Segundo tiempo. Escobar remata el alto y gol. Continuó presionando. Esta jugada va a determinar una lesión del portero. Relastic largo. Pelotazo de Baca. La pelota queda botando. Y llega el gol de Pablo Escobar. Ahí, señor. Juegue. Pelotazo largo. Arriba. Va ganando Harold Reina. Va Reina. Buena jugada de Reina. Mirá, va cerrando Melgar. Va Reina por fuera. El auto pase. Perfecto. Esto tiene que terminar en gol. La pelota que va afuera de la cancha. Esta de esquina merecía terminar en gol esa jugada. El pase final. El pase final. Pero todo lo previo. Porque esto arranca desde la gran pegada de Baca. Arranca desde la gran pegada de Baca. Ahí arranca la contra. De hace seis fechas no pierde como Lívaro hizo tipo. Y esto fue. Velocidad play. Siempre llegaba antes. Seis en el partido. Diecinueve para el final. A diecinueve minutos del título. Díaz Trongues. Pega. La pelota en el rebote de Sánchez. Para el arco. Discriminan pero a Reina. Porque ahí Ramallo le dice. ¿Por qué no me la diste? El otro también. ¿Por qué no me la diste? Otra vez Reina. Mirá. Baja el Reina. Va por dentro. Sigue Reina. Va Reina. Bueno. Entrega Ramallo. Ramallo gira Ramallo en el área. Sigue. Está. Balanz.